Feliz día de Sting Given Felicidades del día Sting Given de todos unidos Felicidades Feliz día de Sting Given Ok Feliz día Feliz fiesta de Sting Given Ok Y Sinti buena Y quedas sincera Y Mi cariño Tú estás de stacionera Siste Tu enemigo Siste Tu enemigo Eh Stacionaste Yo te uní Te motivo Te orgullo Te van Demás A tirar En Te cuero Tirado Como una Basura Te adicto Te amó Me llenó Y mi palabra De no En mí No te burlas Te toco Te odio Te odio Me llenó Te envidio En Te Te odio Te odio Te odio Te odio de tu derecho Jazz Sachonera Vas a pagar muy caro Yo buena Ambuena La mala soy muy malo Quisiste Buena Y es lo que le suda Y se se malo Tú tienes la culpa En tu corte me imagino te vas a burlar Ni el puro capricho Tienes que tú me quieras El día que te te se prende como de me más Yo te entera ajena En tu en mi espalda necesito sanción espalda te voy a quitar lo pasante es es que tú tienes vida perdón tú eres amor en el ante de tu amante que te chepe y juan gabriel seis partes ok chepe y juan gabriel las seis partes vuelvas ajuste mi camino y en pena y la cima de 20 y ya no crees que vas contigo y niño que ni vueltas tienes tú ni que era te miraba y un momento feliz que llegues es vuelvas a decir tú me quieres y rosa miente 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 rosa que entiende su historia y busca es porque te conviene y digas ya nacerá de memoria ahora vete ya no quiero vente te voy a olvidar voy a olvidar que me cueste la vida que me cueste llanto te juro que te tengo que olvidar voy a olvidar voy a olvidar que me cueste la vida que me 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 cueste llanto te lo juro te tengo que olvidar y va hu 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 siempre miente miente siempre el cuenta que te la historia y busca esto que me conviene digas estrellas de memoria y ahora vete ya no quiero vente te te voy a olvidar te voy a olvidar que me cueste la vida que me cueste llanto te juro te tengo que olvidar te voy a olvidar que me cueste la vida que me cueste llanto ya juro te tengo que olvidar tengo de que te seguir amando y muchas gracias me no hasta ves en la lluvia y oye a Dios y al monte mina y abre las minas lluvia se confunde Te estoy estirando y te opulpes. Te amo a Dios mía. Y haz conmigo la alma mía. Y haz el enjuendo ni una dentera. Que yo te sa. O que yo muera. Viendo por eso entonces no ven mis lágrimas. Ni más que en general a donde vayas. Que yo sé que nunca más tú volverás. Te esperaré, te esperaré. Que no vuelvas más. Que no sé que nunca más tú volverás. Te esperaré, te esperaré. Que no vuelvas más. Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele una más y lo vamos una más y ya lo vamos ¿ok? y ya voy a verla esa ni es de la que quiero ya estoy convencido ya no lo siento ya te voy a verla si de que la quiero espero más y esto tiene casa de mi puerta en los que un beso y tiene una puerta y está conmigo y le tienes mente me y le diré ya te quiero mucho quiero casar contigo y ya estoy enamorado y yo sinceramente y sé que te quiero Y no es que de la mente Hacer mi amor Y no es que de mucho De estado Y no está enterando Y no es que de la Y no es que de la vela Y no es que de la quiero Yo más Y le diré Y no te quiero mucho Y no está contigo Y no estoy maniado Y no te quiero 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 mucho Y no está contigo Y no estoy enamorado Y no te quiero 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 Y luego para otra semana más, para otro año, vuelvo cantando canciones de Juan Gabriel, para otro año, vuelvo, para enero comienzo esta vez, voy a cantar los cuatro diciembre, voy a cantar canciones de la Virgen Guadalupe, todo ese diciembre voy a cantar canciones de Guadalupe, para otro mes, canciones de Guadalupe, ¿ok? Para todo ese mes, canciones de Guadalupe, y para otro año comienzo con Juan Gabriel, las siete partes, ¿ok? Luego para otra semana, y feliz día de Steve Chibin, feliz día, feliz día, ¿ok? Gracias, y para otro año comenzamos más con Juan Gabriel, las siete partes, ¿ok? Y esa es la última de ese mes, es la última parte, y en diciembre voy a cantar canciones de la Virgen de Guadalupe, todo ese mes, de diciembre, muchas gracias, bye. ¡Gracias!